El que ha pasado alguna vez por la facultad de Derecho suele conocer este dicho que si la justicia se anima con funcionarios de un gobierno en ejercicio es que el poder se está diluyendo y el temor a las represalias no existe más. ¿Hay algo de eso con lo que está pasando? Bueno, siempre hay especulaciones sobre el manejo político de los casos judiciales y de hecho este inicio de 2014 nos ha, no diría sacudido, pero de alguna manera nos ha mostrado que ha habido imputaciones en causas que involucran a funcionarios del actual gobierno. Justamente en el periodo que siempre se identifica como el de mayor debilidad de un gobierno, que son los últimos dos años en casos en los que no hay reelección, que es el caso del gobierno de Cristina Kirchner. Y es probable que el resto del año y el año que viene nos muestren también avances en varias de estas causas y en otras. Yo recién contaba el tema de Derecho, que es por la intimidación en la época del campo, han pasado unos cuantos años. El gran temor que también se plantea es la mediatización, no de medios, sino de cuánto de lejos se hace entre el hecho y el fallo. En la causa, por ejemplo, en Láscar Farinha, Lázaro Báez, etcétera, etcétera, ¿hay una diligencia judicial del caso? Mire, nosotros en ese caso venimos haciendo un acompañamiento y hemos hecho planteos en otros países, porque con la exdiputada Ocaña, porque bueno, entendemos, digamos, de alguna manera tenemos la idea que usted está señalando, que los casos tienden a perpetuarse o a eternizarse cuando involucran a funcionarios del gobierno o a intereses cercanos al gobierno. Y de hecho, bueno, los ritmos en esta causa nos muestran de alguna manera que la causa está más lenta de lo que uno quisiera. Sobre todo también porque hay mucha información que depende de otros países y las causas que se abrieron en otros países dependen de información judicial de la República Argentina y sabemos y hemos denunciado con la exdiputada Ocaña a funcionarios de la Cancillería que estarían trabando esos exhortos internacionales. De hecho, ha sido objeto de noticias en la prensa uruguaya que han planteado precisamente esto, que los jueces uruguayos están quejando de que no reciben las informaciones que han pedido hace ya muchos meses a la justicia argentina. Y no es un tema tanto de los jueces argentinos, sino más de la Cancillería que está actuando como un filtro que está también retrasando el trámite de estas causas. Claro, porque es interesante decir que más allá de que el juez pida y se exhorte a su par del país extranjero, la Cancillería es la que diligencia, así que tranquilamente puede. Lamentablemente, uno de los obstáculos para el progreso de las causas de corrupción o de otros delitos complicados que atraviesan varios países, sigue siendo, no tanto en otros países en Europa que han avanzado mucho, pero en nuestra región todavía no hay una integración que permita pasar por encima de ciertos trámites. Hay una maquinaria o hay una burocracia de trámites que por lo general es lenta y encima si tiene que pasar por la Cancillería que maneja estos tiempos con criterios políticos y está entorpeciendo claramente con un objetivo de demorar estas causas, bueno, esto complica que finalmente estas causas avancen en el tiempo en que deberían avanzar. En lo específico, la causa que lleva el doctor Casanello y que tiene a cinco imputados, el Azarobá es su hijo, el Áscar, Fariña y Rossi, ¿avanzó en términos de la instrucción del caso? Bueno, la verdad es que uno no tiene acceso directo al expediente. Todos sabemos, los que hemos pasado por tribunales, que muchas veces puede haber medidas de prueba, pero que se realicen de manera displicente, manejando los tiempos y especulando con que cambie la situación política. Yo no digo que esto esté ocurriendo en este expediente, lo que es cierto es que es un caso en el que hay muchos elementos de prueba, en el que sabemos que hay obstáculos puestos desde los funcionarios políticos, el caso de la cancillería que mencionaba recién, y lo cierto es que por lo menos no conocemos que haya habido avances notables en esa investigación. ¿Podría servir, no sé si como leading case o como un primer caso para probar el lavado de dinero esta causa? Por eso yo digo, no solo es por el hecho en sí de la fuga de este dinero público, sino también de probar el lavado de dinero. Bueno, hay casos de lavado de dinero en la justicia que no tienen vínculos directos con personajes tan notorios como los que están de alguna manera siendo investigados en ese caso. Lo que implicaría o lo que sería novedoso en este caso es la magnitud del caso de lavado y el vínculo del lavado con actividades presumiblemente vinculadas a negocios públicos, licitaciones públicas y casos presumiblemente de corrupción. Estos casos tampoco son sencillos de probar y más allá del contexto político, es necesario que también haya una investigación seria para que no quede en la nada como suele ocurrir. Pensando en otra de las causas que también fue de un gran impacto este año, fue el pedido de un fiscal para que se lo impute al vicepresidente de la nación. ¿Marca también una inflexión? En la historia de la constitución argentina seguro, pero ¿marca una inflexión en los 10 años, 11 años de kirchnerismo? Bueno, es evidente que con solo remontarse dos años atrás, todos recordamos lo que ocurrió en este mismo expediente, estamos hablando del caso de Chicone, en donde el vicepresidente hizo una patética conferencia de prensa y haciendo denuncias con ningún sustento, logró que se removiera al jefe de los fiscales, al juez que intervenía y al fiscal que intervenía en ese caso. La verdad es que es evidente que la fuerza o el poder que tenía en ese momento el vicepresidente hoy no lo tiene y de hecho que también, digamos, es un síntoma de eso, también el hecho de que el fiscal esté pidiendo que se lo cite a indagatoria y bueno, también es un síntoma de que efectivamente hay pruebas importantes en ese expediente porque con esos antecedentes, ¿qué fiscal se atrevería a arriesgarse, a arriesgar su carrera pidiendo algo sin sustento? Es evidente que en esa causa ya había elementos antes, siga viéndolos ahora, el fiscal los menciona, y bueno, y que claramente la situación del actual vicepresidente, en el momento en el que se cometió el hecho que se investiga, era el ministro de Economía, su situación es comprometida. ¿Es de los que creen que debe apartarse, Vudú, frente a esto? Mire, yo no estoy de acuerdo con las cosas que se han venido diciendo, de que debe renunciar, a ver, yo opino que habría que, que el Congreso debería analizar los elementos que el fiscal está citando y si son realmente importantes debiéramos votar la apertura de un juicio político. Yo entiendo que no corresponde que el vicepresidente renuncie porque a diferencia de lo que es un ministro involucrado en un caso de corrupción, el cargo de vicepresidente es un cargo electivo y por lo tanto es necesario para evaluar si debe continuar en el cargo o no, que sea el Congreso, con todas las garantías, con un proceso, el que decida si existen los elementos o no. Por supuesto que yo entiendo, no solamente del caso Chicone, yo hice varias presentaciones sobre la base de las declaraciones juradas patrimoniales del vicepresidente, que los números no le cierran y la verdad que eso es inexplicable, a mi criterio debería haber un juicio político, a mi criterio no reúne las condiciones éticas necesarias de donidad moral necesarias para ocupar el cargo, pero entiendo que debe ser el Congreso el que lo declare, porque es un cargo electivo, fue votado por el pueblo y tenemos que discutir en el Congreso, tenemos que juzgarlo en el Congreso en vez de pedir ligeramente renuncias. Y aparte de esta cosa de los atajos clásicos que tenemos los argentinos, quizá uno tiene la misma percepción de que no tiene la condición ética, que hay desde afuera una convicción de un hecho delictivo, pero alguna vez hay que respetar el trámite institucional porque no es una forma, es el fondo del respeto de la República. Sí, yo no lo voté a... Claro, yo tampoco. Pero lo votó el 52%, entonces tenemos una obligación frente al pueblo argentino, la gente que lo votó, de demostrar que efectivamente incurrió en conductas irregulares y darle la posibilidad de defensa y que sea el Congreso abierto públicamente de manera transparente el que decida si debe continuar o no. Bueno, esto me pasaba cuando veía esta encuesta que, insisto, está hoy en infobae.com de Raúl Aragón, que hay un 25% de la población porteña y bonaerense que prefiere la renuncia anticipada. Y o sea, con todo lo que estamos diciendo, la necesidad del cumplimiento de los mandatos y de los términos, por una vez... Yo creo que después habrá que pensar la reforma a la Constitución y pensar en un periodo presidencial de 5 años sin reelección. Me parece que sería lo ideal para evitar las permanencias, pero digo, mientras tanto, 10 de diciembre del 2015, banda de Cristina Kirchner a quien venga, ¿no? A mí me parece que hay que respetar los procesos institucionales. Es verdad que los gobiernos que terminan y no pueden ser reelegidos están en una situación de debilidad. En este caso, particularmente agravada por el contexto económico, que es lo que hace que de alguna manera exista este clima y estas especulaciones. Nosotros pensamos que tiene que terminar como corresponde el periodo constitucional por el que fue votada. Y en el caso del vicepresidente, que presumiblemente ha cometido delitos, es el Congreso el que tiene que juzgarlo abiertamente. Además de que la causa sigue su trámite. Porque acá hay que diferenciar también dos cuestiones. Una cuestión es la responsabilidad penal, que está siendo evaluada por el juez Lijo, y otra cosa es la responsabilidad política, que es responsabilidad del Congreso. El Congreso no lo puede hacer porque el oficialismo viene trabando esta cuestión con las mayorías que tiene en el Congreso. Y bueno, por eso estamos arrastrando esta situación. Si no, debiéramos haber abierto el juicio político del vicepresidente hace ya bastante tiempo. ¿Le hace ruido como un hombre de la justicia que Julián Álvarez y Guado de Pedro lleguen al Consejo de la Magistratura y digan, ¿los jueces tienen que hacer política? A ver, el problema es qué está detrás de la afirmación. Porque que los jueces ejercen una función política, ¿qué duda cabe de eso? Recuerdo una frase del juez Petrachi, que decía que los jueces hacen política, solo que algunos no lo saben, son como los crustáceos, son crustáceos pero no lo saben. Pero me parece que acá la cuestión es un poco más, hay que analizarla de una manera mucho más profunda, porque una cosa es que un juez ejerce una función política en el sentido de la palabra, de ejercer una función socialmente relevante, y en el marco de la actividad estatal, y otra cosa me imagino que es lo que ellos entienden por hacer política. De hecho, lo han manifestado todo este último año, en donde han criticado de manera equivocada a la Corte Suprema y a otros jueces diciendo que no se plegaban a las decisiones de la mayoría, cuando muchas veces la función que tienen los jueces es aplicar a la Constitución, y muchas veces la Constitución pone límites a las decisiones que puede tomar el Congreso en un momento histórico determinado con una mayoría ocasional. Entonces, me parece que es claro que los jueces cumplen una función política, una función valiosa además desde el punto de vista de las funciones que ejerce el Estado, pero me parece que lo que ellos entienden por hacer política, o lo que pretenden de los jueces, me parece que no es lo mismo que uno entiende que es la función política de los jueces. No es la división de poderes y la función judicial... De hecho, lo que ellos llamaron la democratización es una suerte de partidización y de vuelta a la politización partidaria de la justicia, que es algo que la Reforma Constitucional del 94 intentó limitar. Entonces, me parece que es muy delicado, es muy riesgoso, esta idea de que los jueces tienen que plegarse a la voluntad mayoritaria, y tienen que actuar favoreciendo los intereses de un partido, y me parece que ahí hay una diferencia entre lo que sostienen los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura, y lo que es la opinión mía y de mi partido sobre la función de los jueces. Mirando esto, y en general el ejercicio del poder de estos 10 años de kirchnerismo, pero particularmente la justicia, ¿tiene vocación republicana el kirchnerismo? Bueno, la verdad es que con algunos de los proyectos y por la manera en que se manejan las relaciones con la oposición, tienen una concepción bastante débil de lo que es la división de poderes y la república. De hecho, el Congreso, los dos años que me ha tocado actuar como diputado, ha venido sancionando leyes en procedimientos exprés, a una velocidad récord, sin respetar la importancia de la liberación dentro del Congreso, la función de los órganos de control está resentida, han intentado avanzar sobre la justicia. Yo no diría que no son republicanos, pero diría que su concepción de la república es una concepción muy débil y muy poco respetuosa de la división de poderes. Esto me parece que empobrece la calidad democrática en la Argentina. Después, y yendo al trabajo específicamente de diputado, después de la devaluación y después de los cambios económicos, el presupuesto quedó, como una expresión de deseo, desactualizada. Bueno, ya nosotros habíamos alertado cuando se discutió el presupuesto que los números estaban dibujados. Bueno, después de este reacomodamiento que tuvo lugar a partir del mes de enero, está claro que va a haber que modificar, o por lo menos vamos a exigir que se modifique la ley de presupuesto, porque de lo contrario, bueno, la realidad que hemos venido viviendo en los últimos años es que con las facultades que tiene el jefe de gabinete han venido, digamos, adecuando, o yo diría, mañando las cifras del presupuesto sin pasar por los límites del Congreso. Y me parece que estos son todos los rasgos también de la debilidad institucional y de la división de poderes de la que hablábamos, porque una de las funciones más importantes que tiene que cumplir el Congreso, que es la de discutir el presupuesto, termina quedando diluida con cambios económicos, con decisiones de la jefatura de gabinete, en las cuales el Congreso no tiene ni arte ni parte. Que ni siquiera son disposiciones discrecionales del jefe de gabinete, son arbitrarias, o sea, sin ningún tipo de fundamento. Esta infravaloración de los ingresos para que todo el resto quede a disposición del jefe de gabinete. No, y bueno, sin ningún tipo de discusión democrática. Me parece que en esto ha habido en estos últimos años un empobrecimiento de la plenitud de lo que debe ser el funcionamiento de un sistema democrático o republicano en el sentido de división de poderes, de respetar el papel que le toca a cada poder. Y bueno, es la ley de leyes en la cual el Congreso debería tener un papel protagónico y sin embargo ha quedado absolutamente devaluado en los últimos años. ¿Como radical se siente cómodo en alianzas, ya hay en distintos distritos, en Provincia de Buenos Aires, y demás con el socialismo? ¿Se siente cómodo con Carrió? ¿Si se llegara a un entendimiento? Bueno, hay un entendimiento, porque de hecho nosotros participamos de las últimas elecciones en una alianza con Lilita Carrió y con otros partidos. Yo entiendo que las coaliciones, la virtud que tienen es precisamente permitir concordar o buscar coincidencias en un programa común más allá de las diferencias. Está claro que tenemos diferencias con Lilita Carrió y con los otros integrantes de la alianza, pero la estrategia o el sentido de una alianza es precisamente buscar las coincidencias más que las diferencias. De vuelta, como radical, ¿el límite es el pro de Macri? Bueno, esto ya lo ha venido marcando, digamos, las autoridades oficiales del partido. De hecho, nosotros participamos de una reunión, estuvimos encerrados durante dos días discutiendo la agenda parlamentaria de los próximos dos años, entre los cuales uno de los puntos era las perspectivas partidarias y de alianzas. Y de hecho, el partido viene sosteniendo un trabajo constante y sostenido, buscando coincidencias con el socialismo, con las demás fuerzas integrantes de UNEN, con otros partidos que han venido integrando alianzas tanto en la capital federal como en Santa Fe. Y bueno, la línea está marcada. La verdad que especulaciones sobre las alianzas con Macri que algunos miembros del partido han planteado públicamente, de hecho, no han sido aprobadas ni tomadas, no han sido objeto de una decisión. Al contrario, se han discutido, ha habido una decisión de mantener estas alianzas con fuerzas de centro-izquierda y está claro que Macri representa a otro sector político que está bien que lo represente, pero que no es la línea por la que ha decidido el partido radical transitar de cara a las elecciones de 2015. Me parece que el desafío de los sectores, perdón, de los sectores como el radicalismo, el frente cívico, UNEN, digamos, porque en cada uno de los distritos se llama de una manera distinta, es evitar que haya una interna peronista. Me pongo bien gorila. Que el país se dirima en una interna peronista, que sea Masa o que sea Scioli, que no dejan de formar parte del espectro peronista. ¿Quién cree usted que es el que está con chances dentro de este espacio de ustedes para disputar esa interna? Bueno, no es para evitar una interna peronista. Es para fortalecer una opción no peronista. Me parece que el país históricamente, digamos, representa dos tendencias, más allá de los desgranamientos que ha tenido la Unión Cívica Radical, y que en definitiva la idea de buscar coaliciones de alguna manera es, digamos, tiene como sentido fortalecer una opción no peronista que privilegie determinadas cuestiones que para nosotros son importantes, en donde el tema institucional, pero también los temas sociales, integren una propuesta de gobierno. ¿Quiénes pueden ser después los que sean los candidatos? Me parece que eso hace una cuestión que se va a dirimir mediante un mecanismo que ya está establecido, que es el de las elecciones llamadas PASO. Pero bueno, de hecho, en el radicalismo se están perfilando algunos candidatos, concretamente Sanz y Cobos. ¿Lo seduce alguno más? Qué feo, a ver si lo seduce más Sanz o Cobos. No, me parece todavía muy prematuro. A mí me parece que hay muy buenos candidatos también de las otras fuerzas que integran la alianza. Biner es un excelente candidato. Lilita Carrió lo mismo. Me parece que es muy prematuro decir a mí me gusta este o el otro. A mí me parece que todos son candidatos valiosos y ya se verá, todavía es muy temprano para definirse. Y me parece que lo más importante, más que hablar de candidatos, es hablar de programas de coincidencias y de qué tenemos para ofrecer a la ciudadanía. Seguro. La última, una de las, me parece, de los fuertes de su desempeño político ha sido la lucha contra la corrupción. El planteo de no es menor, el no apego a la ley, el tema de las infracciones a las leyes penales. ¿Paga en política denunciar y ocuparse el tema de la corrupción? ¿Digamos, sirve, se mete en el electorado este discurso? Yo creo que el tema de la corrupción es un tema que está más o menos en la agenda. Depende del momento histórico, si esto ocupa un lugar importante o no. A ver, mi interés en el tema de la lucha contra la corrupción no pasa por buscar réditos políticos, sino porque veo que es un tema... que la Argentina no tiene resuelto, en el cual está en desventaja frente a otros países de la región, que a la Argentina le cuesta mucho dinero y le cuesta inversiones y repercute negativamente sobre la vida de la gente. ¿Eso cómo es evaluado o no? Bueno, depende. De hecho, el caso de Carrió es un buen ejemplo. Ella viene batallando también con este tema y le fue muy mal hace dos años, le fue muy bien hace pocos meses. Me parece que el tema de la corrupción es un tema que debe estar en la propuesta política, en cualquier propuesta política, más allá de que no es el único tema, ni debe agotarse en eso, ni tampoco el tema de la lucha contra la corrupción se agota en un tema de hacer denuncias, sino que debe abarcar políticas de Estado y lamentablemente la Argentina es muy deficiente en esto. Gracias por haber venido, muy amable. Gracias a usted. Pequeña pausa.